Y estamos, estamos. Muy buenas, hola. Pues hola, otro miércoles. Siempre apuesto más por darle al click de las redes sociales que por pensar una introducción, ¿no? Este comentario ya se va volviendo recurrente, es como el día de la marmota de los podcast, de los podcast nuestros, vamos, en plan, bueno, que Iván, que te ha saltado una semana y ya no sabes ni cómo articular frases, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Muy buenas, aquí estamos. Otro miércoles, otro ping-pong-pong para el que llegue de nuevas, el podcast en el que hablamos de TVOs. Hoy tenemos un TVO Tranquilín, yo creo que Tranquilín, para después del empacho de Semana Santa. Y estamos, pues, Manolo y yo. ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, muy Manolo viene con unas energías después de haber descansado una semana. Espectacular. Sí, sí. Me he puesto mi gorra de comisario Villarejo. Es verdad. Para desentrañar este TVO. Ya llegó la primavera, ¿no? Y tenemos de invitada a María Kitsune, que bueno, ya se pasó por aquí con el gran vacío. Y yo como soy, no soy pesado, pero soy resiliente, pues voy a ir mandando todos los posibles episodios hasta que me vuelvan a decir que sí. ¿Qué tal, María? Muy bien, muy contenta para hablar de este TVO que me gusta mucho. Pues muy bien. Bueno, lo de siempre. Voy a dar unas pinceladas del TVO. No hay mucho que dar porque es una autora joven que tiene poca obra, así que será rápido. Y luego, pues, pues, como en esta ocasión estábamos comentándolo antes de empezar, que esta es una cosa curiosa para nosotros porque no solemos hacer antologías. Entonces, este TVO es una antología de tres historias. Así que, bueno, pues que iremos saltando de una a otra porque realmente temáticamente tienen tanta conexión entre sí o son tan similares en lo que es el tono que, bueno, que yo creo que se pueden tomar como un todo. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando lo leí por primera vez no sabía que era una antología. Me di cuenta sobre la marcha. Y bueno, el TVO que vamos a comentar es No te vayas sin mí de Rosemary Valero O'Connell. Entiendo que es Rosemary porque es nacida en Minnesota. Aunque como ya comenté por Twitter cuando lo anuncié el otro día, lo estuve revisando un poco, esta señora creció en Zaragoza. Entonces, bueno, entiendo que la parte de Valero tiene algo que ver con familia española, pero realmente no lo sé, lo asumo. Debuta en el fanzine Termocero y se mete en el mundo fanzinero más o menos tempranito. Y aproximadamente en 2012, precisamente a raíz de uno de esos fanzines, entra en contacto con la asociación Fear Second Comics y empieza a colaborar con ellos. Primero como ilustradora, especialmente en portadas, tanto para la serie de Steve Universe, como luego también como haciendo interiores en Gotham Academy o en Lumbergames. A partir de ahí, en 2016... Menuda escuela, menuda cantera Lumbergames. Anda que no ha salido peña. Sí, es verdad. Todos los tebeos que comentamos que tienen una autora más o menos de esta quinta, ha pasado por Lumbergames. Esa y la otra, la de... La de Snapdragon. No, pero hay otra también que la editaba Fandongamia, creo que era. No me va a salir. The End Days. Esa, esa. La de The End Days. Y Vera Brosgol, que a mí me gusta mucho y te estoy siempre rondando con algún tebeo suyo, tal, también viene de ahí. Sí, de Vera Brosgol tenemos alguno antes de que acabe, de que llegue el verano, ¿no? El de Prepárate. Bueno, es que es el tebeazo, no de Dios. Es el más tebeo del verano del mundo. Ya ves, ya ves. ¿Lo has leído, María? Sí, sí. Pues ya sabes. Está muy bien. ¿Cómo pone deberes, Madol? Bueno, en 2016 Rosemary Valero Connell anuncia que va a trabajar con la increíble Maricota Maki, de la cual ya que estamos haciendo Spans Futuros y Pasados hicimos el de aquel verano, que es un tebeo precioso, que iban a trabajar juntas, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa se prolonga un poco más porque también era una obra que tardaron bastante en hacerla porque tiene bastante trabajo. Aparece en 2019, Laura Den me ha vuelto a dejar y es la obra un poco que consagra a Rosemary porque a Maricota Maki ya estaba bastante consagrado. Se lleva bien de premios, no sé qué, ya le llueve un poco la fama y entonces en 2020, con la editorial inglesa Shortbox, que es una cosa que me ha dado bastantes quebraderos de cabeza porque es una autora americana pero afincada en España una temporada que se asocia con una autora canadiense que es Maricota Maki y publica luego un tebeo en Inglaterra y entonces para mí, que me gusta mucho clasificar las cosas, era como ¿de dónde es este tebeo? No lo sé. Bueno, autores, autores del mundo, si queréis que os hagamos un fin-fan-fum, por favor, simplificad. ¿Qué peso es? Nada, es británico, ¿no? Lo he editado Shortbox, es británico. Bueno, pues sale este tomo que se llama Don't Go Without Me, en inglés, y que en realidad, como ya he dicho, es una antología de tres historias. Dos de ellas son inéditas, aparecen por primera vez en este tomo, que son la de No te vayas sin mí, y una que está en castellano, el original, el título, que es Con temor, con ternura, pero otro, que es Lo que queda, o What is left, en inglés, con mi habitual inglés terrible, apareció por primera vez como minicómic en 2017 y ya había recibido una nominación a Leisner en el 19. Entonces aprovecharon un poco este tomo que, por cierto, se hizo por crowdfunding, o un Patreon, no sé, una de estas plataformas, para meterlo todo en un retapadillo, ¿no? Y bueno, la colección pues también ganó sus premios, ganó un Ignat, al artista destacado en 2020, y pues el resto nos... No, no nos lo va a contar Manolo porque hemos quedado, como son tres historias, la sinopsis es una cada uno, ¿verdad? Bueno, pues Manolo, como siempre te hacemos el sufrir de hacer la sinopsis, escoge la que quieres hacer, di una, a ver, luego dice que diga María otra y yo ya me quedo con la que no queréis hacer. Hombre, María, que es la invitada que elija, ¿no? Ah, sí, lo voy a hacer tú, María. A ver, yo voy a empezar por la primera. Venga. Que es la que me gusta más, que la de no te vaya sin mí. Ay, quería comentar yo que Rosemary estuvo el año pasado en Móstoles, presentando sus cosas, entonces, allá habla español totalmente perfecto. Entonces estuvimos hablando con ella y fue bastante divertido eso de Rosemary en Móstoles. Ya tiene su gracia, o sea, como que siempre hace muchísima ilusión, para mí por lo menos, que soy muy falto con el inglés, encontrarte como autores que son de otro sitio pero que hablan español muy bien. Es como que vamos a poder ser amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, fue muy guay la charla. Y bueno, el no te vayas sin mí, que es el que le da título, es como una especie de... ¿Cómo se llama? Como el Goblin Market este, ¿sabéis? Es como el mercado de los Goblin en el que va una chica y como que se pierde ahí. Ya está, es que no, lo puedo contar más porque cuento el relato entero, es que tiene muy poquito. Y se viene sin mirar los spoilers, María. Así que... Pero la sinopsis, no, ya los spoilers nos metemos... Vale. Nos metemos luego. ¿Cuál quieres contar tú, Manolo? Pues cuento la segunda, ¿te parece? Nada, pues la segunda es una historia de ciencia ficción, por lo menos tiene un marco de ciencia ficción, ¿no? Resulta que hay un cachivache, una especie de motor que puede hacer que los cohetes vayan por el espacio y se alimentan de... Y este motor se alimenta de los sueños o de los recuerdos de un humano que va enchufado ahí a la máquina, ¿no? Entonces, pues esto que suena fenomenal y super ecológico, luego resulta que no es muy estable y por lo visto está habiendo accidentes y precisamente este relato es la historia de... se abre con uno de esos accidentes, ¿no? Pues uno de estos cohetes espaciales estalla y parece que no hay supervivientes, pero en realidad sí, porque una de las astronautas ha quedado varada en la mente de esta soñadora que alimenta la máquina y entonces, bueno, pues esta mujer vive en una especie de... Es un poco el tropo de los planetas alienígenas. Tú estás ahí en un lugar extraño, pero a la vez, a cierto punto reconocible y lo tienes que explorar, solo que ese lugar extraño es la mente de una persona y son sus recuerdos. Claro, entonces, esta astronauta, pues no puede ser percibida, no puede interactuar con la soñadora. Pero al mismo tiempo, pues, tan muerta de aburrimiento, tampoco parece que vayan a rescatarla inmediatamente, ¿no? Entonces, pues básicamente se dedica, bueno, pues a... A la invención de Morel. Se dedica a la invención de Morel. Sí, me lo he estado guardando para luego, pero efectivamente ese es el concepto. Entonces, va conectando con esta soñadora, que le llaman La Donante. Y ya está, como María ha dicho que no se cuenta el final, pues no se cuenta el final. Me gustan mucho los dos matices, Manolo. Uno, que tienes a tu hijo bajando por el tobogán detrás y queda muy bucólico. Para los que nos lo digan en Ubox da igual, pero para los que nos vean así ahora o en YouTube queda muy bonito. Y la otra que... Tiempo de sinopsis, ¿eh? Comparado con María has quedado ahí... Pues nota que das clases tú. Con mucha sinopsis, ya. Bueno, tú María también das clases, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso. No, pues entonces no es por lo de ser profesores, por otra cosa. Me toca a mí. Con temor, con ternura. Pues con temor, con ternura es para mí la más... La menos alambicada de las tres, porque en realidad es un concepto que básicamente es una cuenta atrás, ¿no? Es una sociedad que por lo que sea tiene un gigante. Evoca, obviamente, a los viajes de Gulliver. Son muy literarios todos. Yo creo que voy a verlo desde ese punto porque me han traído muchas referencias de desarrollo. Evoca a los viajes de Gulliver y entonces, pues en vez de la perspectiva de ser desde Gulliver, pues es desde la gente que vive ahí. Ese gigante lleva eones ahí durmiendo y que creen que cuando se despierte, que en algún momento se va a despertar y eso puede ser o muy bueno o muy malo. Y hay como una especie de profecía de estas a lo calendario maya Nostradamus que dice que le toca despertarse, ¿no? Y bueno, pues es el día antes hasta que eso sucede. Y ya estaría ahora, si no sé si es ese. Entonces, bueno, pues ¿quién se lanza? La invitada, María. Abre el melón por donde quieras. O sea, me da igual. Tres, uno, 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 mucho. A ver, en general me parece que es una antología muy sólida. Me parece que todos los relatos, cada uno en su estilo, está muy bien y cada uno como que aporta una cosa. Porque a veces en las antologías pues se nota que hay como cosas un poquito mejor, otra cosita que está peor. Pero en esta a lo mejor que es como que está tan seleccionadito, los tres relatos son muy buenos, siendo cada uno un rollo muy distinto. Porque el primero que es más fantasía, el segundo que es más ciencia ficción y el tercero que es más un poquito rollo leyenda o incluso un poquito más moderno, no sé. Creo que cada uno tiene algo que aportar y un matiz nuevo. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, a mí me recordaba mucho a... O sea, son tres historias así de antología de ciencia ficción que además me llevan como referentes literarios muy gustosos y que lo mezclan con el universo personal de esta autora que es muy particular, o sea, es lo suficientemente particular como para que no parezcan pastiches sino que parezcan suyos. Y entonces me recordaba mucho, yo tengo un tomo gordísimo en casa de mi padre, de los relatos completos de J. G. Vara. Lo sacó creo que R. B. H. hace mil años y es como para tirárselo a alguien. Son como dos mil páginas. Y cada domingo que voy a comer con él me leo uno, ¿no? Y para mí es un ratillo como muy bueno y me recordaba mucho a esto. Estos relatos muy de la ciencia ficción o la fantasía, bueno, de la Twilight Zone como muy clásica. Sí, un poquito, sí. Que me llevan a una zona muy agradable porque yo he crecido con este tipo de relatos. Y además, de hecho, me gusta mucho que exista como alguien como portando esa llama ahora mismo porque el relato este corto no es lo molo. Igual en inglés sí, pero en castellano no es como lo más habitual. Cuando alguien quiere hacer ciencia ficción o cuando nos venden ciencia ficción o fantasía o tal, pues siempre hay como una epopeya o un no sé qué. Pero el relato este de una idea desarrollada, final, abrupto, reflexión, tal, está muy guay. Me gusta que exista y me lo paso muy bien leyendo. A mí me encanta que haya una tradición campechana, familiar de los domingos, de leerse un relato de balas. Nada menos que si hay un autor poco campechano, me parece que seguramente es bala. Pues a mí me recuerda... A mí me encanta bala. O sea, quiero decir, cero problemas. Yo a mi viaje de novio me llevé crash. Así que, ¿qué te voy a contar? Bueno, claro, pero es que no he llegado a ese bala todavía. Estoy precisamente en unos relatos que tienen mucho que ver con estos... con estos mundos medio fabulados en los que existe como un individuo que percibe un mundo como estático. Es que el segundo, el de lo que queda, es un relato balardiano absolutamente. Como el de un recuerdo de un mundo, un paisaje mental de algo que ya no existe y se pasea entre ello y de algún modo hay como esa melancolía que está en los relatos de balas, de la posibilidad de que ella acabe enamorándose de la otra que en el fondo está muerta, que está viviendo en sus recuerdos. A mí me evoca mucho esa ciencia ficción sesentera y setentera. También me recordaba mucho al Solaris de Tarkovsky. Sí, sí, lo tengo que apuntar, que se parece un montón a Solaris. Claro, claro. A mí me pasa una cosa. A mí me haces una referencia a Solaris de Tarkovsky como muy bien hecha, como lo hace este relato de lo que queda y se me erizan un poco los pelos, ¿sabes? Porque a mí el final de Tarkovsky es una de las cosas que más me ha conmovido en la historia. En plan de llueven interiores. Y no sé, me pareció como... Para mí todo Solaris es como una especie de ejercicio de tono para que de repente llueva en interiores y eso te destruya. Pero al mismo tiempo te deja como muy pleno. Y de algún modo trata de imitarlo y le sale súper bien. La lluvia en interiores. Cualquier película que llueva en interiores, que llueva en interiores, a mí me afecta solo por la asociación como Pavloviana con el Solaris de Tarkovsky. Perdón, que yo ya me voy a mis cosas. Pues a mí me parece que lo que hace que esta antología pues funcione bien como libro. Que no parezca ahí una serie de historias ahí más o menos recicladas, una que estaba en el cajón, te las junto todas, pim, pam, pum. Es que al final son historias de personas varadas. Personas que por distintas circunstancias están en un impas. Y claro, es interesante por lo que estaba diciendo María que dentro de que son estas tres historias que tienen este elemento en común lo desarrollan dentro de distintos géneros y lo desarrollan en distintas direcciones. Entonces, claro, la historia primera pues también es mi favorita. Es la que más me gusta, ¿no? Está cerca de un cuento de hadas. Tú lo que tienes es una pareja que, bueno, pues porque está un poco de moda, por las risas, por probar, porque hay compañeros que lo están haciendo, pues se mete en una especie de viaje dimensional que sale mal, porque si llega a salir bien, pues ya hemos terminado. Pero aquí no, sale mal. Y entonces una se dedica a buscar a la otra. Pero el problema es que para encontrarla, como está en un lugar tan extraño, pues tiene que interactuar con esta especie de duendes, monstruos, bichos raros, vendados. Y a cada uno de los personajes que le va a dar pistas sobre cómo puede encontrar a su amor, tiene que darle a cambio un recuerdo. Y ese recuerdo que entrega es un recuerdo que pierde. Así hasta que finalmente, cuando encuentra que no me oyes. No, no, que no lo sabe, que no lo sabe, que lo está perdiendo, que eso es importante. Ah, claro, ella no lo sabe. Pero nosotros como... Ella sí siente la necesidad de encontrar a la chica, incluso en el mayor de los momentos, cuando ya no sabe, cuando ya no la recuerda. Y es entonces cuando finalmente se la encuentra. Y bueno, me gusta mucho esta historia porque me parece una historia de amor preciosa. Y además, o sea, el centro de esta historia es que hay una pareja que se quiere más allá de su relato, de su historia personal, ¿no? Esta pareja, si se conociese hoy, volvería a quererse. Más allá de que se fueron de vacaciones a Mallorca y una vez les pasó no sé qué y hubo un día que iban a hacer no sé cuántos y les llovió. Y esos recuerdos que tú tienes de cuando estás en una relación, lo que tienen estos personajes es un hilo que les une. Y eso va más allá de la anécdota. Y esta historia se cuenta muy bien no solamente porque los personajes no lo verbalizan así, sino porque vas viendo cómo, aunque vayan perdiendo los detalles de su relación, en cada uno de los obstáculos que se van encontrando para finalmente coincidir, ellos saben que se necesitan, saben que les falta algo. Y ese hilo hace que esta narración genere muchísima ansiedad. Tú vas pensando, hostia, claro, se va a perder, se va a perder esta mujer aquí en el mercado goblin. va a acabar aquí de camarera en el puesto de salchichas, de no sé qué, pero eso no va a pasar porque incluso cuando has perdido todos los detalles, esta mujer sabe que tiene que seguir buscando, incluso cuando no sabe qué. y eso hace que la historia tenga muchísima fuerza. Está de acuerdo. Yo esperaba que aquí me dijese, no, no, no. Yo es que estaba mimetizándome con la muchacha y tengo como un vago, o sea, lo del mercado goblin creo que lo sé, pero ahora mismo no lo sé. O sea, estoy en blanco. ¿Cuál es la referencia a lo del mercado goblin? ¿De dentro del laberinto? Es como una tradición literaria, es como una figura literaria que existe de las leyendas estas inglesas. Entonces, el mercado goblin, hay una referencia a eso dentro del laberinto, pero en general, por ejemplo, el mercado que sale, no sé si habéis visto Stardust. Bueno, ya hemos leído el relato. Es que ya no me acuerdo porque tengo más fresca. Bueno, en la peli, tengo más fresca la peli que el libro, el libro me lo he leído varias veces. Sí, en el libro es igual. Al principio, cuando el padre del protagonista se lía con la que va a ser la madre, va a un sitio que es como un mercado, pues es eso, el mercado goblin. Es un sitio en el que vas a hacer tratos, pero los tratos como son de goblins no siempre son buenos. Claro, la idea es. Entonces, a mí me parece lo que hacemos en las sombras, en la serie esta, la adaptación a serie. Entonces, es el típico de, si quieres una cosa, me tienes que dar a tu primogénito. Si quieres no sé qué, me tienes que dar una lágrima de no sé cuál o tu primer recuerdo de no sé qué. Entonces, siempre son tratos que son malos, en general. O sea, siempre vas a salir como perdiendo. Yo tenía como el concepto, porque me suena mucho, obviamente está como en muchas ficciones, pero no sabía que era un elemento de la tradición literaria. Sí, son tradiciones de estas célticas que son difíciles de fijar y que están muy presentes en la literatura anglosajona, sobre todo. Y no es necesario ni siquiera que sea un mercado articulado con sus puestecillos y tal follón, ¿no? Muchas veces es ese trato de Rumpels. Del tuendecillo. Y te da el deseo de tu corazón a cambio de tus recuerdos anteriores a los tres años. Y tú dices, pues hoy no me acuerdo de nada. A mí es que me recordaba mucho, yo leyéndolo, yo además me parece muy impresionante cómo en 40 páginas que tiene puede articular, pasan muchas cosas en este relato y salen muchos personajes y hay bastantes referencias y todo lo consigue porque planifica las páginas y luego hablaremos de esto de una manera espectacular. Pero a mí, yo claro, yo empiezo a leerlo, siempre voy apuntando como frasecillas, empiezo a leerlo y leo lo de turismo de fisuras temporales que me parece un concepto brutal, que es una frase que de que aparece y digo, la ciudad y la ciudad de Meville, de China Meville. Bueno, ya sabes, son dos realidades que viven en el mismo talismo. Que son Berlín Este y Berlín Oeste. Sí, pero luego de repente como que ella va y dices, va, bueno, como es un y se cae, ¿no? Va Alicia y se cae por el agujero de Gus. Existe muy malo, ¿no? Pero de repente empieza a pasar lo de los recuerdos y me acordé muchísimo de, no sé si os acordáis que la segunda parte de la historia interminable es una parte muy jodida en la que a Bastian, yo lo leí hace mil años y lo tengo como muy muy grabado, le van, como él es un ser vivo, o sea, existe la realidad real y existe la realidad de lo que llamamos de la fantasía, ¿no? Que en realidad pues obviamente es el autor hablando de la ficción y lo que no es ficción y del mundo humano. Y hay un momento en el que el poder de Bastian ha conseguido restaurar a la emperatriz del patatín, no me acuerdo cómo se llama, y aparece una figura que le empieza a pedir que que como él es un narrador, él puede conformar historias en ese mundo de fantasía, por lo tanto, es el rey, pues casi un dios que las cuente y que cuanto más las cuente, más realidad, o sea, más va a hacer que la fantasía crezca, pero a medida que va narrando esas historias, él las va olvidando, ¿no? Está un momento en el que en el que creo que se olvida de su madre o cosas de estas, ¿no? Y... Y coño, me recordó mucho, o sea, ahora que decís que me contáis que es una tradición tal, pues obviamente están bebiendo de lo mismo, pero dije... Claro, porque lo que para ti te parece una tontería, porque estos, los duendes siempre te ofrecen pues cosas que van a ser útiles, ¿no? Te ofrecen dinero, te ofrecen la herramienta que tú necesitas para acceder al poder, te dan pues un objeto mágico que justo ahora es lo que mejor te cuadra, a cambio te piden lo que parece una frivolidad o una tontería, siempre parece que lo estás cambiando por avalorios, pero en realidad, primero, el trato nunca funciona como tú crees, porque lo que tú pensabas que era frivolidad en realidad es parte de tu identidad y lo que hace es nutrir al goblin y de hecho eso sale muy bien en el TVO porque tú vas viendo por ejemplo que cuando la protagonista va contando historias de su novia que se llama Almendra o la que llama Almendra pues por ejemplo el rostro de Almendra va apareciendo en una especie de forúnculos que tienen algunos demonios y se nota como lo que va perdiendo la protagonista va nutriendo a los otros personajes y como las consecuencias de ese trato pues no parece que la protagonista sea consciente de ella se ve cada vez más confundida no parece entender que está perdiendo ese recuerdo no parece darse cuenta de que está cada vez más oscuras y eso que los personajes se lo dicen le dicen bueno, bueno veo que has regalado muy alegremente recuerdos al anterior Goblin y como como interpretáis o sea yo ya tú ya lo has dicho Manolo pero si hay disensión como interpretáis el final a lo a lo Eternal Sunshine of Spawned Mind que se encuentren ahí sin desmemoriados las dos las dos chicas es bueno o es malo yo no lo tengo tan claro es bueno perdona María me dejas contar porque pienso que es bueno y luego cuenta, cuenta, cuenta cuenta sin problema yo creo que es bueno lo que te viene a contar en mi opinión este texto es que si si la protagonista no hubiera compartido sus recuerdos si no se hubiera deshecho de esas peripecias de esas anécdotas que vivieron juntos pues la hubiera recordado mejor pero nunca la hubiera encontrado claro o sea no sé a lo mejor yo aquí estoy tirando mucho de mi experiencia personal y me estoy proyectando yo aquí y esto va a acabar siendo de cuando estuviste en un mercado goblin no bueno el mercado goblin madre mía que recuerdos que recuerdo ninguno porque lo vendí todo pero sí que es verdad que yo pues yo llevo muchos años casado con mi mujer que es magnífica y sí que es verdad que yo me voy dando cuenta que que muchos momentos que de nuestro pasado que nos hicieron muy felices y que disfrutamos un montón en realidad les pasaron a otras personas ahora somos muy distintos y hemos y precisamente seguimos juntos porque hemos sido capaces de evolucionar desde esas posiciones y seguir queriéndonos y y si nos hubiéramos aferrado a esa a esa anécdota a ese detalle a ese no sé qué nos hubiéramos atascado esto no se me ha ocurrido a mí porque vaya por la calle pensando fíjate me se me ha ocurrido leyendo este TV me ha resultado iluminador resulta que 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 al final gracias a que a que ha olvidado los detalles es capaz de encontrarla y y y es capaz de empezar un nuevo ciclo a mí por eso me parece que es un que es un texto no solamente muy optimista sino muy bonito me emocionaste Manolo ah sí el podcast que emocionaba el gótico esto es ha sido una explicación muy bonita la verdad a ver a qué es así tú María opinas igual yo no tengo mucha opinión con esto la verdad yo creo que yo opino igual pero también creo que a veces como que da gustito cuando una cosa es agridulce en plan cuando algo es como feliz o cuando algo es entero triste es como bueno pero cuando algo es agridulce es como se me va a quedar conmigo ya para siempre yo creo que además creo que es muy bonito lo de como lo que hicieron esto en la de toda la vez en todas partes lo de te querrían todas las dimensiones es bonito lo de que se vuelvan a reencontrar y a ver qué cosas nuevas tienen ahora que hacer sí yo por eso lo comparaba antes con con Valar porque tiene ese tono melancólico o sea es como esa esa sensación o sea como que la felicidad en estos relatos existe porque son relatos que tienen un componente muy de ilusión pero existe como algo que ya te has comido cuando estás muy a gusto acordándote de cuando te cenaste yo que sé los macarrones que más te gustan pero no los estás comiendo ya solo los has comido entonces siempre hay un hay un pozo ahí como de de melancolía es una alegoría muy terrible por eso yo no soy autor de nada pero se entiende un poco que hay como un pozo siempre como eso en el segundo relato siempre son felicidades un poco en diferido y hablando del segundo relato por cierto a mí sí me llama la atención que en esta obra en este primer relato abren de yo creo que va un poco al pelo de lo que digo hablen de de los recuerdos y el segundo relato que se hizo antes en realidad pero bueno está como muy bien colocado ahí después de esto lo primero que nos cuentan es que hay una tecnología o sea decimos ya no estamos en fantasía estamos en ciencia ficción pero se alimenta de recuerdos o sea tienes tienes la una vuelta de tuerca con el mismo con el mismo tema de un modo igual una perspectiva diferente pero se nota que es una que es uno de los demonios ¿no? de la de la autora en plan de de los recuerdos me parecen algo con lo que trabajar en mi obra yo por lo menos cuando lo lo geé lo lo sentí un poco así y a mí el segundo es el que más me gusta sí o sea entiendo todo lo que decís del primero estoy completamente de acuerdo que probablemente sea mejor relato pero lo que dije me resulta más emocionalmente pese a tu explicación Manolo emocionalmente el segundo me impacta más el segundo tiene un a mí me resulta muy amargo porque claro tú vas recorriendo la la vida de esta de esta persona esta esta donante que alimenta la máquina con sus sueños no necesariamente de manera ordenada es va para arriba va para abajo y tal en la historia personal de esta persona pero al final tú sabes lo que va a pasar y y ves bueno pues las ilusiones que tenía esta chica parece que había alguien esperándole esperando que llegase con la nave ves los recuerdos cómo cómo se van hilando cómo de una manera desordenada pues pues parece que perfilan una personalidad y y una y una serie de ilusiones que esta chica tiene y que van a acabar pues pues ahí en el vacío del espacio y y y y entonces claro hay un contraste entre entre esa esperanza de lo que va a venir eso como como hila ese pasado que ha tenido esta persona con el futuro que parece que puede imaginar y lo que va a haber entonces es muy no sé a mí a mí ese contraste me me descorazona sinceramente me me pareció tristísimo y y me no parece que parece que te lo estoy desaconsejando para nada pero pero es un tono muy diferente así como el primero me pareció extremadamente bonito este me pareció un puñetazo porque todo lo porque vuelve a utilizar la herramienta te voy a contar una cosa encantadora y te la voy a contar de la manera más más humana posible porque esta autora sabe humanizar a sus personajes y darle un montón de texturas y luego pero voy a necesitar que constantemente tengas en la cabeza que estos personajes van a fracasar que su destino es estrellarse en un planetoide que los va a matar el vacío del espacio joder en 30 páginas no está nada mal es que yo lo formal es es importante este creo que es como el más evocador a nivel imagen de todos porque tiene como y el uso del color también y el uso así como de las formas no sé me parece que visualmente es el más chulo y eso que el anterior bueno eso que todos son un flipe pero este visualmente me gusta mucho de este yo quería comentar que lo de la máquina alimentándose de tus recuerdos me parece que es una metáfora que te sale cuando trabajas escribiendo o bueno o haciendo cómics que bueno si haces un cómic con guión pues estás escribiendo tú porque muchas veces tú para hacer un texto lo estás alimentando de tus recuerdos muchos escritores tiran ya no los que hacen autoficción pero muchos tiran pues yo que sé mira y se misma meten Shirley Jackson entonces creo que es como una línea de tirar al fin y al cabo casi todo el mundo creativo sobre todo los que escriben en realidad lo que están vendiendo es eso es sus recuerdos lo que pasa que no te desaparecen ni es de esta manera pero sí que me parece que hay como un paralelismo entre el proceso creativo y estas personas que lo que hacen es vender sus recuerdos y yo creo que además es mucho de la tradición de la ciencia ficción lo de vender artes tuyas aunque sea un poco fuerte como la peli esta la gente vendía a su tiempo sí es muy diqueano lo de hacer eso ciencia ficción con conceptos así abstractos los recuerdos los sentimientos el no sé qué se junta mucho con lo de la poshumanidad no tienes esas cosas que te hacen humano te vuelves un poshumano y un ciborg ciberpunk tal cual entonces sí que lo coge muy bien y luego además eso que sí que en la alegoría que estás poniendo obviamente si de normal un escritor una escritora en este caso vende vivencias o vende vamos se usa vivencias para hacer ficción en este caso que encima son personajes muy emocionales esas emociones pues salen de la autora o sea al final está quiero decir es la mítica frase hecha en cualquier artista se está desnudando un poco el alma pero cuando ya directamente hablas de conceptos tan a flor de piel pues sí se entiende que la máquina que come recuerdos venga un poco de ahí a mí ya digo que esta obra me parece no sé me gusta mucho en lo lírico que es en ese contraste que decías tú Manolo de la belleza y su fugacidad y su tragedia pues es el territorio de lo lírico al final tienes un naufragio un naufragio mental es que es muy guay como concepto típico de estos de ciencia ficción de los grandes tú te coges a cualquiera de estos de los grandes haciendo una obra así y tendría todos los premios que es de su época en plan es que es un naufragio pero es un naufragio en un paisaje mental de otra persona y eso le va va a generar escenas va a tener un equilibrio muy bueno que la ciencia ficción a veces le cuesta tenerlo pero yo estoy a mí no me gusta mucho la ciencia ficción la hablaba el otro día con un amigo en el que la ciencia ficción es un un decorado o un maquillaje para venderte una historia dramática a punto eso pasa muchísimo pasa mogollón sobre todo con estas películas que quieren ahora ser más listas que tú o de mostrar los listas que son que te dicen en un futuro en el que me invento cualquier cosa para hacer una alegoría súper evidente no me gusta se desequilibra mucho el concepto aquí sin embargo está muy bien equilibrado porque tienes esos momentos emotivos puedes hablar de de un personaje que se está enamorando de 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 otra un personaje a través de sus recuerdos y de sus vivencias y porque es una humana como ella pero no deja de ser un concepto de ciencia ficción que funciona pese a lo emocional o sea siempre complicado de explicar pero el pasear por los recuerdos ajenos cuando te acabas de estrellar y eres un náufrago y estás a nada de morir ya no es una cuestión simplemente de lo importante era el relato romántico lo importante es que lo único que le queda a un ser humano ya es la empatía en plan de como que puedes generar alegorías con esta historia y no necesariamente tienen por qué ser las que te expone aunque te las exponga muy bien como cuando de repente ella está sentada mirándola a la otra y la otra de repente le mira los ojos y entonces la que está viva se asusta como me ha me ha reconocido y resulta que no que es que estaba mirando algo que estaba detrás de ella porque en la simulación hay algo una copa que quiere coger y entonces tocan muy bien los dos elementos el elemento de 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 romance o de o de fanfic si quieres y el elemento de de paisajes oníricos muy muy elaborados entonces no sé a mí me gustó muchísimo y además eso referenciar a la invención de Moreles que es un libro que me gusta mucho es una obra que me gusta mogollón y es que hay una cosa que a mí me parece que que está aquí y que es lo que hace que el relato tenga esa contundencia además del contraste y es que el astronauta a medida que va recorriendo los recuerdos y conociendo mejor a la donante pues pues también va con entendiendo va intentando compartir porque no va a poder compartir la donante no la percibe cosas de de su vida que ahora ve desde la luz de esta experiencia de conocer mejor a la donante como como si te estoy diciendo que conectar con otros te ayuda a entenderte a ti sí o pues ahora que he visto cómo vives tú la comida pues pues yo me doy yo entiendo mejor lo que disfruto yo comiendo limón porque que parecería una tontería pero hostia es una cosa que me pasa a mí y que es y que y que es muy íntima y y el hostia y el y el Wesley ese el que me hacía mi compañera de piso que tampoco tenía por qué hacérmelo pero de vez en cuando me lo hacía cuando me hacía un poco pocha hostia este recuerdo no va a ningún sitio no no tiene sitio en mi ficha de la wikipedia para cuando me la hagan ¿sabes? pero pero tiene mucho que ver con con la parte de mí que es a flor de piel y cómo y y la y estaba un poco desconectado de eso y gracias a que estoy aquí viéndote a ti pues de repente lo he puesto en valor ¿no? y y eso también me parece es que creo que esta tía tiene muy buen ojo para el tema de describir la humanidad ¿no? o sea esos esos pequeños detallitos que juntos forman pues pues la personalidad y para y para entender o sea es que según lo estabas diciendo la la le he mencionado antes la base de Philip Kady toda la obra de Kady bueno tiene todo lo de las realidades y no sé qué pero una de las cosas que tiene incluso hay obras de estas un poco menores como podemos construirla y tal que te dice que lo que diferencia a los humanos de cualquier otra cosa es la empatía y por eso el test buen cap y por eso todas esas obsesiones que tiene el autor con la empatía y con la empatía y lo que lo que te hace humano es la empatía entonces claro este relato es es ejemplar en ese sentido de lo que es de lo que fue la ciencia ficción de Kady que en plan de eres un náufrago estás ahí puedes morir y vas a morir de hecho si no te vienen a buscar y de repente te descubres en la humanidad de alguien que ya murió porque le gustaban los cereales no porque porque hiciese grandes soflamas épicas sobre no eso no eso no es importante lo importante es que pues lo que dices tú que descubres que te gusta comer una cosa cuando ves a alguien disfrutando que disfruta comiendo esa cosa y en eso en Dick está constantemente o sea hay como obras de estas de las más olvidadas suyas que se resuelven cuando alguien ve a otra persona que se tropieza y le da un abrazo bueno el final de Scanner Darly básicamente es la frase esa de de no una escena que es que es muy trágica pero a la vez bueno Dick tenía mucho sentido del humor de que este personaje que se va destruyendo porque porque mentalmente es un policía en un futuro que le que se hace pasar está infiltrado en una red de narcotráfico y sus superiores que no saben quiénes no se ven las caras por como punto en ese futuro le encargan vigilar a esa a esa red de narcotraficantes en concreto a él entonces tiene que estar todos los días ejerciendo de policía que vigila al narcotraficante y de narcotraficante y empieza como a disociar hasta un nivel en el que en el que peta le peta la cabeza y el final es que le llevan como a un centro de de es más complejo que esto pero bueno no lo voy a resumir entera le llevan como a un centro de de una secta que que puede curar este tipo de disociaciones y y que uno de sus eslóganes es cualquiera puede ganar cualquiera como que hay mucha mucho rollo este americano de cualquiera puede ser un ganador tal cual y y le dejan en la puerta y dice mea otro perdedor y el que la deja en la puerta que es que es la chica una amiga suya que luego también tiene sus giros de guion dice algo así no me acuerdo como no te rías de que es un perdedor porque perder es muy difícil cualquiera puede ganar y el guarda que ha dicho eso de repente siente como una empatía inmensa y y de repente solucionan muchas o sea como que argumentalmente en esa empatía se solucionan muchas cosas de la trama porque en el momento en el que un personaje de Dick tenía empatía por algo la trama se solventaba porque el conflicto humano básicamente era la pérdida de la empatía entonces joder este relato va de eso y en Dick también funciona al revés porque joder estoy ahora mismo pensando en 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 sueñan los androides con ovejas eléctricas donde tienes por un lado ese ese mercado de mascotas y pero sobre todo como se llama el el ay se me da el santo al cielo el el órgano este de ánimos que te permite programar emociones no y y a la gente está tan desesperada por sentir algo que que se programan depresiones porque porque está una depresión es mejor que está que está aislamiento no y y la depresión te da algo que te permite no sé no sé sentir fíjate entonces joder aquí tic está está cargando mucho el el texto o sea está está pidiendo al lector que haga que que la compañía dar un salto muy 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 grande pero precisamente porque lo que quiere marcar es es esa necesidad de sentir ¿no? de de sentir y de conectar o de sentir la ausencia de conexión de tener algo ahí bueno que eso no va que estamos hablando yo ya digo que a mí me gusta muchísimo que exista alguien en 2020 que recoja todo eso todo eso que es la eso la la New Wave se se entera de ciencia ficción y lo haga lo haga ahora nuevo ahora con sus cosas sí porque porque New Wave se se entera y Ballard vamos al tercero en el tercero Ballard Silly of Approval el tercero es esta historia que comentabais de de una de una serie de hay un en realidad no hay no hay protagonistas hay una voz que te explica que hay un gigante pues ahí y que y que parece que está a punto de despertar pero lo mismo despierta dentro de 10 minutos que dentro de 10 años que dentro de 1000 o pero parece que podría ser esta noche y y es altamente probable que que todas las personas que viven en este mundo sean producto del del sueño de este de este personaje ¿no? pero podría ser que no y y claro a mí esto me recuerda a un montón de cosas ¿no? igual lo primero que me recuerda es al rey rojo de Alicia ¿no? que estaba ahí durmiendo y le dicen a Alicia que tenga cuidado porque están ahí que lo mismo sí que lo mismo no pero a lo mejor son todos productos de su sueño y como le despiertes igual desaparecen todos pero sobre todo me recuerda a la compañía de sueños ilimitada no sé qué te parecerá a ti que esa justo no la he leído joder pues esta es mi favorita de balar ¿tú la conoces María? te creo yo no ni idea este no es un este no es un libro feliz compañía de sueños ilimitada ya es el balar chungo pero bueno básicamente hay un la novela está contada desde la perspectiva de de una persona que bueno pues por por lo que te cuenta en el capítulo introductorio y por cosas que luego le va a saber hacer está claro que que muy bien de la cabeza no está y que y que parece una persona bastante tóxica y chunga y este tipo que está obsesionado con volar roba una avioneta y tiene un accidente pues pues al lado de un pueblo en una especie de riachuelo y y de ahí pues le van a rescatar y bueno él tiene poderes y tiene unos poderes que básicamente le van a permitir desde levitar hasta absorber la energía de los vecinos que hay por ahí convertirse en una especie de figura mesiánica incluso con una contrapartida y que sería el equivalente al diablo y es una novela complejísima con una simbología muy muy sofisticada donde cada elemento que aparece en la en la narración tiene un reflejo y tienes que ver cómo van combinándose unos con otros son doscientas son doscientas páginas pero te las lees en doscientos años o sea tienes que hacer muchas flexiones antes de leer compañía de sueños ilimitados y a la vez es una novela que te la bebes y y claro la idea es que es muy probable que este tipo esté muerto y todo esto sea una alucinación y ese es el motivo por el cual él no puede abandonar el pueblo y por el cual tiene una conexión con los restos del avión estrellado pero también puede que sea algún tipo de figura de una nueva religión que absorbe al pueblo y que de repente da sentido a la gente que vive a su alrededor y y claro pues eso de una manera mucho más amable que que en compañía sueños ilimitados donde hay elementos sexuales súper sordidos donde todo el mundo parece que va con unos cuchillos afiladísimos aquí no aquí quedan para merendar y pero pero el concepto es el mismo el el enfoque no yo de todas maneras creo creo y para eso traemos invitados que estamos aquí nosotros bla 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 somos viejos la ciencia ficción de los 60 pero maría tiene mil referentes que nosotros no hemos ni ni asomado la nariz sobre todo porque me consta que tienes mucho más bagaje en manga que yo así que yo te aparte te quería preguntar si este tema de de ciencia ficción tan así si esta autora tiene como alguna referencia de temas manga porque el dibujo a veces como que no puede como que una primera impresión es decir como pues es un poco tampoco sabría decir quién pero no lo sé no sé si bueno en manga existe de todo pero no sé si existe como una figura que tú digas si se parece a no sé quién en este caso la verdad es que no no sé me parece que su estilo sí que bebe del manga porque ella sí que contaba que de niña leía mucho y tal pero no creo que no hay ningún autor que sea exactamente así como dibuja y las referencias no sé tampoco tampoco yo he leído muchísima 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 manga de ciencia ficción la verdad suelo leer bueno en general yo soy más de fantasía y de terror que de que de ciencia ficción pero que sí que veía un poco la historia esta por llevarlo un poco a mi terreno es que nos parece que es un poco historia de de fantasmas en el fondo o sea a mí me parece un poco un poco volviendo a Solaris que Solaris en el fondo es un poco casa encantada pero en el espacio y con planetas y tal pero sí que es un poco Solaris para mí es un poco una historia de fantasmas ese también la veo un poquito historia de de fantasmas ¿no? es como la presencia de alguien bueno está muerto entonces como que está como haunting la historia no sé no sé cómo lo veréis vosotros sí sí además con lo de Solaris das mucho en el clavo porque al final o sea al final es una especie de de lectura de los recuerdos de una persona y sí y el fantasma siempre es como el pasado entonces con todo este rollo pega muy bien si yo la de la de es que la de la del gigante esta podría ser perfectamente un mito de esto de peli de terror ¿no? un gigante dormido pero te sale más como una fábula realmente que como cualquier otra cosa además muy parecido al tema de los fantasmas la alegoría del gigante es cualquier cosa al principio lo estás viendo y dices el gigante es la naturaleza porque hablan de que la de que la la explotan o no o unos la odian otros la quieren va a ser una parábola ecologista pero tampoco luego como no cierra nada puede ser la parábola que tú quieras ¿no? el gigante son tus tus ancestros perfectamente el gigante son yo que sé las figuras que le quieras poner entonces en ese sentido si funciona muy muy común como un tema de fantasmas ¿vosotros habéis jugado a Link's Awakening? sí hace muchos años sí pues es esto ¿no? o sea a ver pues si aquí hay alguien que esté escuchando el podcast y no pues Link's Awakening es un juego que salió hace un millón mil millones de años para Game Boy Advance es que pero ¿cuándo fue esto? pero tiene un remake para Switch íbamos montados en dinosaurio y sí es un remake alucinante alucinante precioso y la cosa era que el juego arrancaba con una cinemática donde se veía pues al Link de la portada al juego ahí de dibujos animados y y naufragaba y luego cuando arrancaba el juego pues tenías el típico juego de Zelda que con los gráficos del Zelda el Link to the Past lo que cabía esperar ¿no? había esa sabricción pero cuando te ponías a jugar como el juego dura también muchísimo tiempo pues ni te acordabas y básicamente el juego consistía en que para escapar de la isla Link tenía que despertar a un ser no me acuerdo que era una cosa implicaba muchos instrumentos musicales y Link tenía que abrirse un huevo sí exacto efectivamente era un huevo pero luego había que hacer una cosa con instrumentos musicales lo abrías con el huevo lo abrías con la guitarrita pues es posible pero bueno el asunto es que Link iba conociendo Peña y Peña muy rara por lo visto estaban súper influidos por Twin Peaks y las historias de David Lynch y aparecían búhos porque los búhos no son lo que parecen y no sé qué cosas el asunto es que llegados a cierto momento los personajes o sea se le plantea a Link que es posible que todos los personajes que viven en la isla sean en realidad el sueño del ser que vive dentro del huevo y que hay que tener cuidado porque al despertar al ser del huevo la isla y toda la persona y todas las personas con quienes has conectado morirán entonces hay un espacio larguísimo en el que la historia se para para que tú te vayas despidiendo y te despides de la princesa que hay por ahí te despides del señor que te vendía el boomerang y te despides de no sé qué y te despides de no sé cuánto entonces vas a terminar el juego efectivamente todos los seres de la isla son parte del sueño del bicho y al despertarte para poderte marchar todas las personas con las que has conectado todas esas personas desaparecen y volvemos a la cinemática del principio que de nuevo tú entiendes que lo que has estado viviendo con estos personajes tan chivis tan pequeñitos tan no sé qué era un sueño y por eso de repente hay este salto artístico y te vas ahí a vivir aventuras con gente de verdad que para eso está entonces claro la sensación cuando terminas el juego es muy agridulce porque dices hostia y todos estos personajes tan majos a quienes he conocido esa señora que me invitó a Boyo me la acabo de cargar pero claro es que hostia yo me tengo que marchar ¿sabes? aquí tampoco puedo estar ¿por qué todos los juegos de Zelda son una obra de Heidegger para chavales de ocho años siempre? no sé no sé yo recuerdo a lo Karina of Time muy chaval y decir esto tiene una vibra o sea no sé qué está pasando pero existencialmente me está jodiendo ¿sabes? no sé pues pues sí sí no es que de repente me ha venido a la cabeza ¿no? o sea quiero decir esto esto igual sí es más más cercano a la autora que 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 ciencia ficción de los años 60 o igual no espérate que a los jóvenes también les gusta ¿os contó alguna cosa de 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 Nintendo no de Nintendo no de esta obra cuando hablasteis con ella ahí en Móstoles no habló más de del del de Laura Dean y de proyectos futuros que que de este bueno y sobre todo de proceso de dibujo de cuando una ilustración está acabada en esta mujer pues en 80 horas porque cada dibujo que hace o sea ya solo la portada pues es una locura pero de este no recuerda si que dijera dijo eso que ya leía libros que leía manga de chavalina que creo que casi todo el mundo que que es más o menos de esa generación pues todos vienen del manga porque era como me parece que tenía como mucha muchísima variedad no sé vamos yo lo veo en mis alumnos que leen mucho más manga que cómic que cómic occidental que a mí me da pena un poco pero también lo entiendo ¿no? porque el manga es como más barato hay un montón es como más para chavalines yo es que en este dibujo yo veo mucha influencia primero de Mark Buckingham pero también de de Picrec Russell ¿no? es eso que pone él a veces de de este de estos globos que están como como derritiéndose porque alguien dice una cosa así como muy ominosa eso pasa en este te veo y de incluso hay una hay un miñola y hay un Jim Starlin se te pone satal pero luego también hay un en Marrios en Precidently claro que es tiene tiene yo por lo menos veo asociaciones también y luego el tema este del dibujo al que no sé si tiene nombre esa escuela o no a lo dibujo animado de Steven Universe a veces las esas redondeces de las caras y cuando sobre todo cuando hay personajes muy esbozados de fondo son este estilo de dibujo sé que es de una escuela de California que más o menos nació ahí que tiene mucha influencia del manga tú dices Cal Arts es que no sé cómo se llama la verdad sé que es Cal Arts yo veo un poquito de yo veo mucho del manga también y un poco de esta mujer Rumiko Takahashi que hacía como las caritas así como muy redonditas un poquito Sailor Moon también no sé la manera en la que brillitos no sé luego no tengo ni idea no me acuerdo qué influencias dijo ella pero son así como las de la época en plan Rama Sailor Moon todas esas que son de finales de los 90 que los fechaban en la tele por ejemplo Steven Universe bebe muchísimo de Sailor Moon y de Utena y tal y de Tezuka verdad o sea yo no he visto mucho pero hay unos las las hadas estas que van con con Steven joder parecen sacados de Fénix yo no diría que es de Tezuka yo diría que es de los que han interpretado a Tezuka eso en los 90 creo que hay un paso intermedio ahí sí es más es más noventero es más Clam que Tezuka sí Clam Sailor Moon Utena toda esta gente que más o menos pues toda la gente que lo estaba petando en los 90 que era como lo que nos traían aquí Rama sí que es un poquito de los 80 pero bueno aquí también lo echaban en los sí hombre tu obra favorita Manolo la de Somos chicos de menta el otro día confesaste que había sido un fan porque no lo harán si no igual soy fan todavía espérate hay un momento que se dibuja ya misma habéis visto en la de la gigante cuando sale un personaje con el pelo como muy rizoso como en una en una en la playa con otra chica como agarrando la que está bañándose así es vamos a mí yo me lo asocié porque como he estado buscando información pues cuando buscas información salen fotos y he dicho como mira sí se parece un poco por lo menos el estilo de pelo se me parece sí bueno se hace una caricatura para la contra del libro no sé no se me ha ocurrido mira hace unos unos peinados muy bonitos ahora que hablamos de cosas características todas las chicas que salen tienen unos unos pelos unos pelazos y como el pelo es muy guay de dibujar sí y muchos estilos es que el pelo es muy divertido yo a mis alumnas perdón yo a mis alumnas cuando les veo pintando les flipas por eso la típica carita y los pelos siempre un montón de peinados distintos y es que mola mucho pelos y ojos yo creo que es lo más divertido así como las manos a mucha gente le gusta pero no es lo más divertido pero pelos y ojos es lo más divertido con diferencia en mi opinión y además te permite salvar zonas de la cara que no te salen bien porque tapas así haces una onda pero si tiene mucho antes hablabas de lo de humanizar es que para humanizar tira mucho de una cosa que ahora se hace mucho y que igual hace muchos años hace 20-30 años no se hacía que es lo de tener puesto también lo que no habíamos nosotros de tener puesto un ojo en en office en estilos en estampados de la ropa en pendiente este tiene una variedad de pendientes que se nota que lo disfruta mogollón de piercing pendiente en la oreja o un pendiente con forma de arcoiris que sale de una viñeta un piercing en la ceja que no son muchos no mete como para que lo notes mucho pero te das cuenta que tiene un gusto en la moda que no se estilaba en los tvs hace 30 años que precisamente llegó un poco más con el manga que eran los que tenían siempre un catálogo el manga es una cosa para la ropa fantástico o sea tú ves el manga y sabes de qué época es por cómo van vestidos y cómo van peinados los personajes a mí eso me gusta mucho es como un reflejo me da un poco de pena porque en algunos cómics occidentales como que se han quedado en la ropa hasta de los 2000 de las cinturas bajas que yo a veces lo veo en los cómics americanos y digo esto no se lleva se está llevando ahora otra vez digo esto no se lleva desde hace 20 años actualícense y aquí no está como muy bien documentado muy bien mola mucho porque se queda como histórico como una reproducción histórica vuelve a ser nueva como lo que quiere ser por ejemplo hablando de recuerdos como un momento en el tiempo tú lo ves y dices como este era un tv y en cómic americano en general los que te hacen esos existen pero son famosos por ellos no era una tendencia era como este es el que sabía de moda sabes pero pero en manga eso sí que es verdad que en el manga noventero que si es de lo que bebe pues eso ves hasta el manga más chusquero del mundo en plan de yo qué sé un manga de estos de demonios pegándose hiper violentos que para nada no importa cómo vayan vestidos porque en la cuarta viñeta se van a mega transformar en bestias con 14 brazos y dientes enormes ese ratuco que están vestidos llevan una una chaqueta un pantalón así alto no sé qué dices como 94 ese tal cual sí sí febrero sí 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 es verdad además es que tiraba mucho Toriyama por ejemplo siempre decía en las entrevistas que tenía lo decía como chiste recurrente pero es verdad que en las entrevistas siempre salía con una pila de revistas encima del estudio y era siempre decía la mitad son de vehículos y la mitad son de moda de la época de la temporada en plan la vogue y la no sé qué en mi opinión lo que mejor hacía Toriyama o sea Toriyama hace unos vehículos que es que te quedas los coches como son todos preciosos iba al kiosco decía quiero tanques hoy y el vogue sí 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 y la ropa o sea la ropa que me sacan todos es icónica súper icónica toda mola un montón los peinados los 800 peinados que tiene Bulma fantástico esto a mí lo que más me gustaba mira que a mí lo siento a mí Dragon Ball no me gustaba de pequeño me aburría mucho pero me gustaba ver los diseños de los personajes que me gustaban sí es una cosa que llegó del manga y se quedó o sea había estado antes un poco como en el TVO francés pero se había abandonado precisamente porque se consideraba cartonado cuando en la línea clara decían como vamos a vestirles como de los años 50 y decían quítalo y justo tuvo que llegar el manga para meterlo y aquí se nota mucho o sea un poco los rasgos llamativos de este TVO bueno aparte del trazo pues eso es como que eso lo cuida mucho el diseño el diseño de todas maneras aquí referencia a a TVO más antiguos pero por ejemplo los de Esther sí que también o sea mimaban muchísimo el vestuario yo creo que es una cosa más de TVO para chicas pero los de Esther que son un flipe y toda la ropa que saca Esther es monísima que a mí me la decía mi madre yo la leía y claro en la España de la época esos modelitos no existían y me daban envidia y ahora que veo algunas veces miro los Esther que están súper bien dibujados las ropas todas así súper chulas y súper de la época sí es que yo me estoy acordando ahora que hasta en el hay un momento varios momentos pero hay uno en el puño de la estrella del norte que llega a Kensir a una isla y te pone no sé no me acuerdo combate a muerte en la isla del demonio y el pavo llega con unas gafas la Ray-Ban de puta madre una camisilla así con bien de solapilla y dices no sé combate a muerte no sé pero bueno ya te vas a jojos que es la evolución y ya flipas pero con el puño de la estrella del norte no te esperabas esto no te esperabas que de repente llevase como unas pintas tan de pasarela Armani 88 y está muy guay en realidad un toque maravilloso me conectan esos personajes a mi me gusta mucho a mi me gusta mucho como como viste la viñeta esta mujer es muy exuberante siempre como la has cogido viste pues es verdad yo lo estaba bailando con la idea de lo que decís de los pendientes y el pelo y no sé qué porque es muy exuberante o sea la parte de sobre todo en el primer relato que hay 5.000 millones de cosas en el mercadillo y mogollón de peña que tiene una serpiente en la cabeza y de los y una boca de la que sale no sé qué no sé cuánto joder hay muchísimas cosas y sin embargo la narración es súper fluida nunca hay obstáculos hay muchas cosas pero todas están en su sitio y genera una sensación de de pollón de caos pero cómo va a encontrar aquí a nadie si esto si esto es una barbaridad de sitio pero pero aún así la lectura es fluida y y y nada es o sea hay muchas cosas presentes pero ninguna eh ninguna hace que se te vaya la mirada de lo que tienes que ver me me encanta eso esa limpieza sí 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 a mí técnicamente esta mujer es una bestia o sea yo cada vez que veo esas líneas tan sumamente fluidas y la composición como no sé mola mola muchísimo es como este estilo tan maximalista pero que funciona tan bien y luego hay una cosa que me gusta mucho capacidad perdón tiene mucha capacidad para generar planos estoy mirando ahora justo la portada y tiene como mucha capacidad para que todo ese ruido nunca esté en el primer plano a menos que quiera ponerlo en el primer plano tiene siempre como una especie de figura muy clara la portada es muy paradigmática de eso ¿no? que tenemos a esta a esta chica como sentada en un tren o en un tranvía o en un no sé en un transporte y se está reflejando en el espejo de una manera un poco nueva carne de hecho un poco cronemberiana que se le está abriendo como la como la cara en el reflejo y salen como como seres raros y consigue hacer un primer plano con ella con luego otro detrás del cristal luego otro de más de profundidad en el que ya hay mucho más ruido luego por en medio mete esas siluetas como más oscuras que están entre el segundo y el tercer plano y consigue armonizarlo todo pese a que está pues es eso hasta que está hasta arriba de saturación y es muy difícil perdón Manolo no no si es que iba a decir que hay una cosa que me gusta muchísimo y está no es que esté en la primera historia es que está en la primera página me gustó mucho como como cuenta el proceso en el que una idea se instala en el cerebro hay una serie de viñetas sucesivas que es una parece una conversación pero no es una única conversación porque tú vas viendo en las distintas viñetas como aunque hay una continuidad en realidad las personas que están no son las mismas la ropa que llevan es diferente hay un cambio de estaciones los peinados cambian y vas viendo como estas personas que están hablando de de esa especie de vacaciones dimensionales ¿no? de esa especie de de salto dimensional que al principio parece muy raro pues esa idea que es inaceptable pues poco a poco se va volviendo factible y claro la idea es que se vuelve factible porque no dices sí la primera vez van pasando los días te lo va diciendo distinta gente poco a poco esa idea se va haciendo cada vez más natural porque vas conociendo gente que ha tenido esa experiencia y parecen estar bien ¿no? y y claro parece la misma conversación porque en el fondo es la misma conversación o sea no es una cosa que has descartado y punto es una cosa de la que has seguido hablando que por mucho que has dicho que no te sigue generando curiosidad y quieres saber más ¿no? joder que bien contado está porque al final todo esto es un es un punto de partida y hay que resolverlo rápido o sea todo lo que necesitas es que el personaje se ponga en acción cuanto antes así que tienes que transmitir la sensación la idea del paso del tiempo la idea de un cambio de opinión y tienes que hacerlo todo en una página a ser posible en media y hostia que elegante que bien contado está sí o por ejemplo la la como juega con la simetría ¿no? es algo que estábamos hablando de de que de que los goblins le están proponiendo un trato que parece que que es una tontería de trato porque van a salir perdiendo pero en realidad ellos saben muy bien lo que están diciendo ¿no? entonces tú tienes una viñeta unas viñetas partidas en dos donde tienes el primer plano de la protagonista y en el diálogo tienes en uno de los lados la parte de la negociación ¿no? o sea pues yo te doy y a cambio no sé siquiera y por otro lado está el precio ¿vale? esto es lo que nosotros te vamos a dar esto es lo que te va a costar y y abajo en la segunda mitad de la página tú lo que tienes es un monstruo sinuoso que está en los dos lados y y claro solamente por la disposición de la página si tú vienes de nuevas y te han tenido que explicar y has tenido que mirar en Google ¿qué coño es un goblin? tú ya sabes que esto bien no está o sea esto no va a ser tan fácil como se lo están planteando y y no es por el diálogo es también por el diálogo pero es para la planificación de la página es donde pongo el bocadillo y qué hay si no hay bocadillo en este lado tiene mucha capacidad además volviendo a lo que comentábamos antes del estilo de que puede puede llegar a hacer diseños muy que es que es difícil muy cookies pero también muy siniestros quiero decir a mí por ejemplo me sorprendió leyendo la primera historia cuando de repente llegan al carnicero y es un tipo salido de From Software ¿sabes? es como de de repente te han metido claro te han metido como esos personajes bueno los bichos estos que son como les ves como que algo quieren ¿no? pero bueno son medio cookies medio cookies dan un poco de mal rollo pero bueno me lo puedo igual va de bueno pero de repente llegan al carnicero y sale un vendaje en la cara manchada además como de sangre encorvado y dices como hostia ¿sabes? produce hasta más efecto incluso que si todos los personajes fuesen como villanos de Versa ¿sabes? o sea es como que de repente te puede meter uno así y joderte las expectativas de que vienes a un TV o precisamente pues eso muy amable con gente muy bien vestida con todo el mundo bien peinado no, no si quiero es otra cosa ¿y sabes que es lo que más mola del carnicero? que no vende carne o sea van a hablar le dicen tú tienes que ir a hablar con el carnicero que está así tuerces a la derecha no tiene pérdida pero tía vete llega donde está el carnicero y el carnicero es eso que tú dices es un señor que le falta la cabeza tiene un muñón ahí vendado tiene patas de pollo una cosa rarísima tú eres el carnicero sí ¿y qué vendes? vendo cúrcuma y un limón almibarado y los recuerdos de una langosta recién y no sé qué ah bueno vale y filete de pollo no 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 lo vendo entonces no te explican por qué es el carnicero pero clarísimamente ese tío es el carnicero no te has equivocado entonces ese equilibrio o sea es que me gusta mucho que siendo una mujer que desde luego siendo una artista que claramente el fuerte está en el en el dibujo que es espectacular coño que bien tira los diálogos que bien que bien decide lo que va a estar en la conversación lo que no va a estar y lo que y lo que se va a sugerir ¿no? parece que solamente que son diálogos expositivos muchas veces que son redundantes ¿no? porque porque todo el rato están con con invent con 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 el inventario de la despensa ¿sabes? y nos pusimos a cenar y había dos puntos la con congrelos y natillas y no sé qué y no sé cuántos no te lo saltes no te lo saltes porque lo que está es tan importante como lo que ha decidido que falte y y es un equilibrio muy medido es una es una dibujante exigente en ese sentido o sea requiere mucho del 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 lector tú no puedes leer sus cómics al 20% tienes que estar ahí porque es muy pues eso muy sutil con algunas cosas no sé de hecho muchos relatos es como que los tienes que leer dos veces para entenderlos bien en plan ay que aquí que he querido decir eso me me gusta porque justamente a veces un poco con el manga a mí me gusta me gusta más leer manga que leer cómico occidental sobre todo americano normalmente el francés ya es otra historia pues me gusta mucho del manga que tiene como poca información por página entonces no te agobia salvo algunos mangakas pero están ellas todo lo contrario es como muy barroca se tiene estilo súper barroco de hecho tiene por ahí una muñeca que casi parece una virgen eso está muy chulo tiene como un poco de imaginería católica en el primer relato en una de las primeras páginas sale como una máscara y casi que parece del blasfemus de una profesión eso mola yo es que eso lo considero lo mejor o sea que esta mujer haya pasado una temporada en España lo considero lo mejor porque porque en el mundo del tebeo los los autores que pasaron y las autoras que pasaron por aquí luego siempre son mejores aquí hacer nunca hacemos nunca hacemos industria pero luego cuando cuando beben un poco de aquí luego siempre hacen como cosas hiper chulas igual porque también es cierto que nosotros las identificamos si pasas en la virgen del pi y pasas en portal pero si ha un poco es que eso el personaje yo he dicho From Software pero el personaje del carnicero es un poco blasfemos este rollo un poco como con llagas y tal luego también había los bichitos estos hablando por ejemplo del tema videojuegos fuera nacionalidades a veces me recuerdan también un poco algo que podría salirte en Hollow Knight como este tipo de diseño pues eso entre entre un escarabajo majo y y algo como con muchos dientes que te come la cabeza y y y bueno que eso que es es que es muy versátil yo no sé si tenéis más cositas apuntadas yo no no tengo ya bueno tengo apuntado simplemente porque no quede sin decir pero es más una cuestión ajena al tebeo pero que es importante en el tebeo que es la cuestión de género pues que que todos los personajes son 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 lesbianas pero bueno que que los meten con total naturalidad y no hay no hay o sea no hay nada que que analizar ahí es que es lo que hay y ya está pero bueno que como siempre es es el hecho de existir es importante pues por lo menos mencionarlo pero aparte de eso no sé si tenéis alguna cosa o si queréis ahondar en esto más no eso que está está guapo está bien no sé no sé está bien además que es que es como eso no sé como que tampoco te planteas otra cosa como que estás así así como habéis leído el de el de Laura Dean Laura Dean Laura Dean ha vuelto a dejarme Laura Dean es de Arro pero no sé cómo se pronuncia en ese sí que pues las cosas de sexualidad sí que son explícitas es como parte de la trama porque los personajes a veces pues hablan de ello y tal pero aquí como son cómics que van de otra cosa como que está bueno los dos están muy bien de hecho la verdad yo el de el de Laura Dean me ha vuelto a dejar también es un pedazo de te veo como una casa y eso que aún así siendo costumbrista porque es un cómic 100% costumbrista de adolescentes de instituto que es como perfecto para biblioteca de estudiantes aún así se las plantea para hacerte también unas cosas súper increíbles y eso que el setting a ver el instituto no es como tan espectacular salvo que te metas a hacer superhéroes en el instituto no es tan espectacular como yo que sé el segundo relato en el que se ve como la cascada de energía de la nave que tú dices que chulo esto pero está está bien y luego también tiene otro por si alguien nos está escuchando que quiere leer algo más y se ha leído estos dos tiene un poemario que se llama Golden Record que está en español y en inglés está en spanglish y está súper chulo son ilustraciones muy grandes con poemas escritos por ella ¿ese que es webcomic? no no es físico es un pedazo es un te veo enorme súper finito se llama The Golden Record el disco dorado y lo saco creo que el año pasado es súper nuevo no lo han traducido no sé si lo traducirían porque eso porque la gracia un poco es que están en español y en inglés están las dos lenguas totalmente mezcladas entonces está está muy chulo está muy curioso yo con respecto a lo de a lo del de Laura yo creo que ahí hay un peso de Maricota Maki que ella sí que es más o sea no es que sea más activista está mal dicho eso pero sí que es alguien que le gusta reflexionar mucho sobre eso en su obra y como que explicitarlo y no sé qué y sin embargo yo ha por lo que he leído de que tampoco es que haya hecho mucho de esto y no sabía que existía el poemario digo guionizado por ello a Rosemary de Valero Connell la veo más cómo se cómo haría la alegoría más John Carpenter o sea como este es mi universo no tengo por qué justificarte ni explicitarte ni 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 explicarte porque mi universo es así es así y punto si te explica poquísimo claro y mi universo es quien yo soy entonces obviamente pues lo que a mí me interesa va a estar en mi universo entonces no necesito que los personajes pongan en voz cosas que que yo doy por sentado y en ese sentido a mí me gusta muchísimo porque este este rollo de de pues eso de autor que tiene sus filias y y va con ellas sin 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 pedirte permiso por para jugar con ellas o darte explicaciones pues me parece muy guay no quiero decir que no me parezca muy guay lo otro pero siempre es que yo pongo el ejemplo de Carpenter porque también se ha dedicado toda la vida al género al terror a la centraficción a la fantasía algunas veces y siempre es como que el paradigma del director que iba totalmente ajeno a lo que fuese que estuviese de moda en ese momento bueno yo quiero hacer esto y y y cuando en los 80 se llevaba pues yo que sé los romances no verás un romance en una película de Carpenter no tenía ningún interés o cuando entonces en ese sentido estos relatos los he visto muy atemporales en ese en ese rollo que es como como esto es lo que hablo de lo que me interesa y tienes una lectura de ciencia ficción y tal y cual y puedes sacar la alegoría y puedes hacer una lectura de género si quieres pero está ahí porque yo soy yo soy esa lectura de género así es como me gusta a mí que sea la historia no si eso a mí a ver a mí me gusta yo leo todo tipo no pero a mí esto que te lo digan en plan que no te den explicaciones me gusta en general o sea incluso que no te den explicaciones no como ya sabes este mundo funciona a mí eso no me gusta me gusta que como que te lancen a la piscina la obra te dicen este mundo apañatelas tú eso me gusta me gusta porque además es una autora muy poco condescendiente no te lleva nada de la mano eso me gusta te trata como con hay algunas algunas obras sobre todo yo lo veo mucho con las series de televisión que te llevan mucho de la manita para que no te pierdas y te repiten mucho las cosas y a veces cosas que ya has visto un personaje te lo explica y aquí y ella no también porque son relatos y tiene que economizar pero economiza con mucho respeto hacia el lector yo no soporto la mayor parte de las series por eso siempre he sido muy reacio me gusta siempre habría un término que a veces digo por aquí que es la darsolización de la lectura que es como que no pasa nada porque te suelten en un mundo y tú lo recorras y te enteres de lo que te apetezca porque al leer va de una manera secuencial pero como que te vayas enterando de una manera orgánica que te enteres que en la página 100 pasa una cosa que la peña lleva gorra porque no sé qué no te la tienen que contar en la 1 con un señor que te aparece y te lo explica como mira aquí la gente y en ese sentido sí que bueno es muy inherente al relato corto que al final lo que hace esta mujer es manejar muy bien el relato corto sí porque el relato corto parece que no yo ahora me estoy leyendo varias me estoy leyendo varias antologías y tal y normalmente se tienen como en menos estima yo creo porque eso porque son cortos y no puedes hacer ideas complejísimas pero un relato corto bueno es extremadamente difícil creo que hay otra autora de relatos de cómic que también es muy buena que es Emily Carroll lo que pasa que ya no ha vuelto a hacer autologías ha vuelto a ha hecho dos cómics gordos Emily Carroll es una crack también te hace unas historias en súper pocas páginas también es muy barroca en el estilo yo no sé si yo supongo que Rosemary la habrá leído porque es muy famosa pero tiene así como esa esa composición de página que es como muy barroca muy sabes como muy abigarrada y yo y no sé y es muy difícil hacer relato corto que funcione y me da poco de pena porque muchas veces las antologías son relatos y sí que se toca algunas veces en algunas antologías te meten en algunos churros pero en general un relato corto es muy difícil como haces una historia que te deje pozo pues bueno yo a veces me acuerdo de relatos de Emily Carroll de la cara toda roja ese súper siniestro y se te queda contigo y eso está en general en la en la literatura pero en el TVO también todo en los últimos tiempos como que siempre se ha entendido el relato corto como un escalón a que luego seas alguien que hace una novela en plan de este autor joven toda la joven que triunfa con una antología de relatos y ya bueno ya ha demostrado que puede hacer una novela siempre está como o sea es muy raro que te encuentres que la famosa de cualquier artista de la disciplina de ficción que quieras es la la antología de relatos y eso es como pues siempre ha estado como un nivel ahí por debajo excepto cuando la industria precisamente en el cómic pasaba mucho y en el y en los años cuarenta y treinta en el relato en las revistas también era de relatos cortos claro cuando existían las revistas pulp y te lees autores o hay toras de los años cuarenta y cincuenta sí claro esos tienen muchos y de los treinta esos tienen muchos relatos cortos y en España pues los que publicaban en las revistas también tienen mucho te veo corto pero en cuanto eso desapareció lo importante es que saques que saques algo gordo porque no sé ya se valora más el autor de Rayu era que se es joven no yo creo que ahora lo que se hace un poco es si un fancine tuyo lo peta mucho como Sara Soler con As por ejemplo que fue un fancine chiquito y lo ampliaron pero sí que me da pena porque creo que los formatos cortos o sea mirad la lotería de Shirley Jackson que es cortísimo y las cosas que he inspirado o sea sale hasta en el fallout hay una subtrama que está inspirada en la lotería y es un relato que es que es totalmente atemporal y fantástico muchas veces en las cosas cortas también tiene su gracia yo que bueno yo que a mis alumnos como a ver como la asignatura de plástica pues no tiene muchas horas y tampoco pues está todavía viendo pelis lo que hago es tirar de corto entonces puedes ver cortos de tres minutos y los hay súper buenos ahí por internet o los de Pixar también son muy famosos y tal y es como Jolín pero es que un corto bueno también mola mucho porque muchos son muy evocadores muchos son muy inspiradores en plan ay a ver cómo podría estirar yo esta idea a ver esto que no sé está chulo sí pasa mucho yo sé si yo por eso cuando decía al principio lo de que me gustaba mucho que existiese alguien ahora en 2020 portando la llama eso de los relatos de ciencia ficción sesenteros es porque precisamente la ciencia ficción sesentera era relatos cortos ahora ahora bueno igual existe no digo que pero no es para los que son las cagas estas de 60 tomas y te dicen ande vas claro no es lo mayoritario digamos en plan cuando te dicen pues no tienes que leerte que a mí es que lo siento pero me da mucha pereza si a alguien le gusta otra de esas cosas que hace que bajemos 25 seguidores de repente a mí Brandon Sanderson me da por saco en plan 17 libros y su característica es que hila muy bien que estructura muy bien el cómo funciona la magia mira pago precisamente no quiero ni 60 tomos ni que alguien me explique muy bien cómo funciona una cosa que es mentira o sea hazlo pues eso orgánico y que sea un relato de 50 páginas de inicio es todo lo que no me apetece leer es como yo que sé como ay perdón no no decía como los mangas estos que son inclusivos que son un tomo y para tu casa lo saben muy chulos el de ara está el de my broken marico que lo sacaron hace poco que han hecho una película y todo también no sé también en los formatos no hace falta hace falta que se haga una serie también en los formatos cortos tienen su el otro día comentamos yo creo que en marico hicimos programas estaba muy bien ay pues me lo voy a apuntar para escucharlo de my broken marico hicimos programas verdad que es ese pero estupendo no sabía yo que tenía peli ese manga era muy cool porque la han sacado hace poquísimo de hecho la autora ha hecho un póster para la peli porque en japonés ha hecho muchísimos mangas a película y han hecho una peli hace poco porque el manga pues lo petó un montón gustó muchísimo ah sí claro por eso la han traducido a tantos idiomas lo petó un montón y hace poco hicimos el de los dioses mienten también que también es un formato corto y también es ese era muy 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 cool sí eso también está muy guay yo sí yo en general además me pasa eso ya por economía yo soy mucho de comprar el manga de como único dos tomos no te puedes meter en cada en cada serie que parezca que va a molar tomos únicos y One Piece bueno sí me estoy comprando One Piece tres en uno la media tú haces la media y en realidad son todo series de diez tomos cerrados pero bueno sale cada tres meses es mi excusa mi excusa es que sale cada tres meses la terminan tus nietos bueno a ver que son ciento van por el ciento cinco quiero decir para una persona que se tiró toda la universidad y parte de no antes de la universidad la universidad y después de la universidad otros tantos años haciéndose la puñetera The Walking Dead que una serie de manga dure 30 20 años tampoco me va a suponer mucha diferencia porque tú estabas seguro que Jonas Fink se terminaría algún día y tenía razón es verdad tardó 25 años además ahí no era ni regular tardó 20 años en sacar un álbum lo sacó y se acabó no pasa nada no hay prisa el problema de las series es esa que te las quieres leer de las series de la tele que te las quieres ver todas en una tarde no posponlo 20 años ya verás que satisfacción a mí leer el final The Walking Dead aparte estaba bien pero si llega a ser una mierda solo la satisfacción de decir caso cerrado aquí acabo una etapa de mi vida que ha durado más que muchas otras cosas ya es satisfactorio en fin pues si no tenéis más pasamos a recomendaciones no no sé si te acuerdas María que bueno si quieres sí si no no recomendamos algo no tiene por qué ser un TVO puede ser otra cosa no sé lo que te apetezca va a empezar Manolo como siempre porque es el que la tiene pensada ya pues sí mira porque esta tarde estaba con mi hijo mayor que hemos ido a hacer unos recaos y en un móvil viejo que tengo por ahí lo he vaciado y le he metido juegos que tenía pues para cuando lo tengo que llevar en el coche y metí uno que me gustó mucho que se llama Florence y que no lo conoces ¿verdad? es buenísimo yo no pensé que este juego le fuera a interesar en absoluto pero vio la miniatura le pareció gracioso y ahora lo estamos jugando juntos y Florence es un juego muy cortito debe durar 20 minutos o media hora o algo así y es un juego narrativo de sin palabras tú lo que tienes es una una chica que se llama Florence que que está haciendo un trabajo muy aburrido que son cuentas con lo cual estupendo porque mi hijo tiene muy pequeño con lo cual va haciendo ahí sus sumas y sus restas y y y claro ya es que esta chica pues está muerta de asco y su rutina se muestra a través de de mecánicas muy sencillas que tienes que hacer con la pantalla del móvil lo mejor supongo que es jugarlo en el móvil yo luego lo he jugado en el móvil y me ha gustado muchísimo y y tienes que lavarle los dientes tienes que hacer las cuentas tienes que hacerle cosas muy aburridas pero resulta que un día Florence pues desconoce a a un chico y empiezan una relación y el juego en realidad lo que hace es pues pues que tú les acompañas en esa relación y y básicamente esa relación se va describiendo con mecánicas de nuevo muy sencillas pero muy eficaces por ejemplo cuando Florence conoce a este chico pues tú ves que este chico habla y su manera de hablar es producir un bocadillo de un color y tú le tienes que contestar con un bocadillo que tienes que construir con piezas de un puzzle ese puzzle al principio tiene muchas piezas pero a medida que las ciertas transcurren va teniendo menos piezas y por último tiene una única pieza y es una manera muy elemental de mostrarte que esta chica pues cada vez tiene más confianza hasta que finalmente se abre y estoy disfrutando mucho de jugarlo con mi hijo primero porque no me lo esperaba de ninguna de las maneras yo esperaba que jugásemos al Rayman y se acabó pero luego porque porque me gusta mucho ver como lo interpreta él que está muy lejos de tener una relación de ninguna de las maneras él va jugando y diciendo fíjate esta chica al principio le costaba hablar pero ahora se ha lanzado efectivamente es lo que pasa y qué majo sí la verdad es que el juego el juego es estupendo porque porque consigue hablar de una manera muy creativa y muy ingeniosa de los procesos comunicativos y cuando terminas de hacer estos puzles y estas estas tonterías porque la verdad que al final si te cuento lo que tienes que hacer es que son chorradas pues entras muy bien en cómo es el proceso de esta chica a lo largo de esta relación y y bueno no quiero contar mucho del juego porque realmente funciona en la medida en la que tú vas proyectando cosas y no puedes proyectar ciertas cosas y entonces entiendes el cómo es el carácter de esta persona que en algunos aspectos es similar al tuyo pero en otros no es importante que este personaje sea una persona muy joven que está descubriendo cosas por primera vez bueno una maravilla una gozadas que tengo una compañera que lo ha jugado en ordenador y también le ha gustado mucho con lo cual entiendo que hay muchas opciones abiertas pero yo os recomiendo el móvil muy bien María también lo recomienda pum pues ya está comprarlo todo el mundo María tienes algo para recomendar vale mira pues aparte de todas las cosas de Rosemary y si os queréis leer lo de Maricotamaquí pues también voy a recomendar en el limbo que es un cómic que sacaron hace poco que sacó la cúpula me parece que es la sí es de la cúpula de la edición española de Deb Gigi Lee que es una artista bueno empezó haciendo carteles y ahora este es un su debut su debut en el mundo del cómic que es un cómic que te caes de culo entonces son como sus memorias durante el instituto entonces como ella se relaciona con el mundo del arte como se relaciona con su madre como se relaciona con sus compañeros y como se relaciona con su físico porque ella es una una inmigrante asiática en un pues un instituto norteamericano de todo alumnos blancos entonces pues pues eso como se siente diferente como se siente como fea como está muy obsesionada con operarse la vista porque ella es coreana y en Corea es como el país de la cirugía plástica o sea es el que tiene más cirugía plástica por habitante del mundo y está tan bien dibujado este 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 cómic o sea hace unas metáforas también en el estilo un poco de de Rosemary que es como un dibujo así como muy barroco lleno de detalles como que da o sea te llena la vista y está está súper chulo y para adolescentes sobre todo para adolescentes ya pues de 15 para arriba ¿no? porque este este cómic trata mucho pues eso del el susto que da acabar el instituto y a ir a los estudios superiores y como elegir carrera y todo eso y está está muy chulo y está dibujado increíble vamos yo digo ¿cómo va a ser esto un debut? si esto es una fantasía pues está guapísimo estaba mirando la portada que me acuerdo de haberlo visto en la tienda pero no le había puesto ahora no caía y la verdad que es muy bonito es el típico avance esto es que tiene la cupna en la página web que siempre te ponen 4 o 5 páginas el dibujo de este es un flipe o sea es un flipe porque encima la tía te hace unas cosas super realistas de pronto y lo mezcla con un dibujo super cartoon y funciona perfectamente o sea es como no sé un flipe y eso a ver el target sí que es un poco pues eso es juvenil pero es que está tan bien hecho y eso y para adolescentes es ideal también es otro otro cómic perfecto para librería de instituto pues yo que recomiendo bueno Amy no he mirado el chat en todo el programa teníamos ahí al bar saludando que ya no estará el hombre que será aburrido que le respondamos hola y al bar hola al final del programa y al bar pone en un momento dado que está de acuerdo con esa moraleja a ver cuál es de todas con lo que lleva ahí ese comentario bueno con alguna de las que ha dicho alguien está de acuerdo perdón y al bar la próxima vez estaré más atento yo ah bueno yo ya voy a recomendar ya que lo he dicho antes y habrá salido un videojuego y un te veo pues yo voy a recomendar un libro que voy a recomendar la invención de Morel ya que la he comentado antes no he leído casi ningún te veo desde que hemos hecho el especial este de Iron Man que solo nos leímos unas cuarenta y tantas grapas de o sea como qué sé cuánto sería cuatro por dos ochocientas mil páginas mil páginas de Iron Man de los noventa es duro aunque luego realmente fue satisfactorio pero bueno lo único que me he leído esta semana santa ha sido el puto Watchmen porque tenía que dar un club de de lectura aquí en Santander lo recomiendas no quiero no quiero hablar de ese te veo no quiero hablar de él bastante que tuvimos ahí dos horas de club de lectura que yo creo que salió contenta la gente madre mía como lo hicimos la lección de anatomía nosotros no la invención de Morel es un libro muy guay tampoco tiene extraordinario la idea es el primer libro de Bío y Casares creo que estoy hablando del cincuenta y muchos o del sesenta y poco no recuerdo y es un libro que tuvo bueno una cosa es el libro otra cosa es la polémica tuvo cierta polémica en su día porque Borges hizo un prólogo un poco incendiario como le gustaba a él tocar las narices con respecto al mundillo literario de su momento porque era una novela de aventuras que se fijaba mucho en el folletín del diecinueve por lo menos en los libros así de aventuras digamos sin sin pretensiones intelectuales que era lo contrario hacia donde iba la literatura en ese momento y entonces Borges se amparó en que era un libro que argumentalmente él lo definió como un mecanismo de relojería perfecto precisamente hablando de Watchmen y entonces dijo que era lo mejor que había salido publicado en ese momento y sin que el libro tuviese nada que ver pues ya montó el pollo montó la mítica bronca de críticos con chaquetas con coderas insultándose en los salones pero bueno independientemente de todo esto el libro está muy guay va precisamente de un náufrago que arriba una isla y en esa isla pues descubre voy a contar muchísimo porque la gracias descubre que hay una serie de personas que todos los días hacen la misma cosa y se acaba enamorando de una de ellas mi anécdota particular con la invención de Morel es que en mi edición la edición que compré yo tenía una errata y tenía un pliego de más y entonces cuando llegabas al centro de la historia se repetían 20 páginas que te acababas de leer o sea es como que tú te leías igual tiene 180 páginas pues cuando llegabas a la 90 volvía a la 70 y te volvía a hacer hasta la 90 como dos veces el mismo tramo y no estaban numeradas era una edición de estas de Anaya que por algún motivo no tenía numeradas las páginas o sea que no era fácil de ver entonces como es un libro que está hablando en bucle todo el rato todos los días es el día de la marmota yo durante muchos años creí que la invención de Morel tenía ese juego narrativo en plan de sí hombre el momento en el que te repite un capítulo entero pero además coincidía no coincidía mal ¿sabes? un capítulo entero que le pasa todas las mismas descripciones y tal y muchos años después me enteré que no que no que eso estaba todo en mi versión de la invención de Morel la cual tengo todavía y y y no se me cayó el libro le quitas eso y se sigue funcionando muy bien pero era un juego interesante la verdad y fue este gracioso sí sí luego además el pliego está perfectamente metido para que se repita como una estructura en la que el personaje hace precisamente una ronda durante un día por una serie de hechos que son los que se repiten entonces claro vuelves a la a leerlo otra vez y y te entra perfectamente no dices como que guapo ahora tú tienes la edición especial la edición guay sí sí a mí me pasó jugando un juego que el combate contra un boss no tenía sonido entonces era no voy a decir que juego es vergüenza pero bueno tenía como un sonido de olas de fondo y yo que guapo este boss que está totalmente en silencio y solo se oye el mar porque era un boss de agua que chulo está esto y luego me enteré de que era un bug y que el boss sí que tenía canción pero digo es que con lo guapo que yo que guapo quedó esto era un bug pero bueno los agentes esos molan yo eso lo hago mucho a propósito en estos juegos que puedes como subir y bajar volumen música subir y bajar volumen de ambiente hay muchas veces que bajo como la música y subo y el ojo solo con volumen de ambiente porque me me parece súper inmersivo es como yendo solo los pasos la el sonido del agua y sí sí a mí me gusta a mí ya que me estoy acordando ya para acabar el programa a mí a mí me pasó nos pasó porque estaba jugando con Isara en aquel momento que en el Max Payne 3 en modo muy difícil te matan mucho y entonces te matan mucho y se acaba glitcheando el juego porque carga y carga y carga y carga y carga y carga entonces era una escena en la que estás en un barco y hay un piano y cuando te acercas al piano y le das a la X pues había mítica cinemática que Max Payne con todo su bajón así de de puta vida tete se toca la banda sonora de los Max Payne antiguos que además es una música muy muy pues eso lo que era Max Payne que era como este rollo de llevar el canallismo coqueomaya hasta el final que tocaba como en el piano pirurín pipín suena no sé mítica frase es un coleccionable tienes que tocar en todos los pianos pero cuando toca dice alguna mítica frase de suena a viejas memorias a calles llenas de humo cosas de estas a lo a lo novela mala de Spilane y claro le daba siempre como que lo mítico que te tienes muy interiorizado que para hacer el coleccionable te matan das a la cinemática la pasas muy rápido y sales a matar y entonces le mataban tantas 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 veces que de repente entró en un glitch que cuando dabas a la acción del piano el personaje se desplomaba hacía como le daba la primera tecla y hacía como que le daba un estendalazo hacía como se caía mítico muñeco cuerpo muerto de videojuego así y sin embargo los planos seguían como se alejaban y se veía Max Payne tirado en el suelo como teniendo un mini ataque epiléptico y sonaba la música de piano y decían las calles humedaban me traen viejos recuerdos pero claro el pavo estaba teniendo una crisis que lo que le hacía falta era sido valproico y le metí la cetán y claro eso se juntaba con que encima te enfrentabas en el barco de los pañameños que decían tenían como varias frases aleatorias y una era en la espalda cuando les disparabas decían como me dio en la espalda y otro era gonorrea que estaba muy de moda en aquella época la serie esta de no sé no me acuerdo en qué serie era pero había como una serie que salían narcotraficantes que decían mucho gonorrea como insulto y entonces claro se glitcheaba también y entonces primero le daba el ataque epiléptico luego acababa la cinemática y se levantaba de esto como se levantan después de un glitch que hacen como hop y se ponía así de pie empezabas a manejarla y según salías del barco había como cinco voces que le decían a Max Payne gonorrea 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 y le disparaban y era realmente era de repente era una escena bueno increíble era de un surrealismo espectacular y me da mucha lástima que no esté planificado así porque luego cuando he querido volver a jugar al Max Payne me ha parecido todo por debajo que la escena de estendarazo por los recuerdos y luego amenazas con enfermedades venerias es que la pobre 360 no estaba preparado para Max Payne yo me acuerdo que también había personajes que morían diciendo cocaína sí 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 el Max Payne tenía tenía todos los además muy aposta tenía este rollo de rockstar que a veces lo hace muy mal muy mal muy mal pero a veces lo hace muy bien de meterte todas las brochas gordas de de cómo no hay que retratar a a personajes en plan de mafioso puertorriqueño pues solo va a decir cocaína y no sé qué sabes en plan de pues todo es que lo de cocaína claramente estaba inscrito dentro de una frase que se perdió y lo único que veía es estar este señor diciendo cocaína sí como en el recién en el 4 cuando te dicen cosas en español pues es lo mismo de hecho en el Max Payne 3 hay un momento en el que eso está muy vinilado en el que está en un barco en ese barco al principio de una cinemática que están poniendo un reggaetonazo casi o sea usando un geo muy de villa muy 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 de clase muy 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 baja y por la calidad de los instrumentos un utilizador muy malo tal y Max Payne le preguntan ¿estás bien? y dicen sí escuchando bueno está en inglés sí con vuestra música funky me gusta y se le quedan todos mirando como diciendo que dice este señor caduco de la música funky esos detalles de Max Payne es un ropero viejo me gusta me gusta mucho pero bueno te he contado ahora que estamos hablando de glitch y esas cosas te he contado lo de la recreativa de hard times de cuando de cuando yo era niño iba con mis amigos al a los salones ¿no? pues es que hay adelante a mí yo no iba mucho a los recreativos porque tampoco tenía mucho dinero y me lo quería gastar pero pero recuerdo que había una máquina que a mí y a otros tres taraos nos gustaba mucho no jugábamos a street fighter no jugábamos a ninguna cosa que molase jugábamos a a este hard times que estaba averiado y y cuando te mataban había un cortocircuito y te daba un calabrazo y nos parecía un calabrazo físico sí, 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 sí y nos parecía eso sí que es la minificación nos parecía un juego consecuente tanto juega bien porque si no va a hacer perder 25 pesetas no es suficiente necesitas una quemadura que explicar cuando llegues a casa y evidentemente más pronto que tarde esa máquina la retiraron y pondrían otra cosa pero yo recuerdo que igual estuvo dos o tres semanas y y hostia queríamos jugar a esa queríamos jugar a un juego que se vestía por los pies y y a día de hoy sigo pensando que mi yo treceañero era medio gilipollas la verdad que la verdad que ahondar si alguna vez nos estrellamos en una nave que beba de tus recuerdos ahondar en ese va a ser un momento muy bueno aquí no va a haber no va a haber conexión aquí bueno que tenemos iba a decir la semana que viene pero realmente este viernes tenemos programa está confirmado villanos en la casa es que me encanta ese título Rogues in the house de tenemos un otro de los especiales de Conan en los que leeremos villanos en la casa de de Robert E. Howard y leeremos sus respectivos TVOs que si no me equivoco hay uno de Barry Winsor Smith setentero y uno de Dark Horse y una mini de Dark Horse o un arco argumental de Dark Horse creo que de los de siempre un poco de Timothy Truman y y Tomás Cari Noor ah Cari Noor es Kurt Buscher y Noor bueno no 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 es es Tim Truman y Cari Noor vale que el viernes estamos otra vez yo todavía no me he empezado a leer nada te lo tengo que meter mañana está muy bien y que luego la semana que viene eso sí el miércoles ya volveremos con programa regular que toca Will Palms no toca Taxi no toca Will Palms bueno esta discusión se dirimirá en las redes sociales porque ahora no lo voy a mirar pero o toca Will Palms o toca Taxi pero uno de los dos toca y cuando no toque ese el siguiente toca otro bueno muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por escucharnos gracias María por pasarte gracias por invitarme te invitamos todas las veces que quieras y nada más que nos vemos en un par de días en realidad porque ha montado Manolo esto así de repente y como si no estoy yo no hay programa a ver cuando aprendes a tocar los botones tú Manolo y me dejas descansar un día yo solo sea calambrazo hasta luego hasta luego adiós